Ese monstruo jamás ha visto unas luces traseras, jamás Pues lo hará pronto Hey, ¿quieres correr, bro? Solo se apuesta a tu auto, bro Yo no soy tu bro, bro Genial, corramos, bro 3, 2, 1 ¡BRO! ¡BRO! Y ahora sí te pasaste de mierda ¡BRO! ¡Corre perra, corre! ¡Acomeno! ¡Uyo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pum! ¡No, vatos! ¡Apuntele bien! ¡B hall! ¡Estás bien, peinatejo! ¡¡bien, peinatejo! ¿Qué vamos a hacer, Cap? Pelear. Esto tendrá un gran final. ¡Pinza, pinza, pinza, pinza! ¡Pinza, pinza, pinza! ¡Pinza, pinza, pinza, pinza! ¡Gracias por ver!